¡Hey! ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Bueno, en esta oportunidad quería mostrarles algo, ¿ok? Este, bueno, por supuesto es algo bastante... Es un video bastante emotivo para mí, porque solamente yo sé lo que me ha costado este, bueno, alcanzar lo poco que he alcanzado hasta ahora, ¿ok? Entonces, bueno, realmente no les voy a dar mucha intro ni mucho nada. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchachos, fíjense de una cosa. Este, realmente esta es una moto usada, por supuesto. Este es, como decir, la primera versión de la CFMOTO 650MT que sacaron. Esta es la 2021 y ahorita, por supuesto, han seguido sacando el mismo modelo, pero le han ido agregando ciertas cositas en tecnología y todo eso, ¿ok? Bueno, esto es una moto de 649 centímetros cúbicos, ¿ok? Es bicilíndrica, ¿ok? Tiene, por supuesto, la suspensión. Fíjense que es una suspensión regulable. Es de marca, de la marca Callaba, o sea, que es una firma bastante importante a nivel de suspensiones, ¿ok? Este, tenemos por otro lado estos, estos frenos. Los frenos son de la marca J-Juan, que es una marca europea también bastante reconocida. Y, bueno, lo que tengo entendido sobre esta motocicleta, de los motores que se usaban antiguamente en las Versys Kawasaki, ¿ok? Los 650. Este, bueno, como pueden apreciar ahí, tiene LED también delante. Este, su, su tacómetro también está bastante completo. Ahí podemos ver las revoluciones, podemos ver el kilometraje. Por acá, por este lado, tiene, es, a la fecha de grabación de este video, tiene 16.301 kilómetros, ¿ok? Este, bueno, aquí tenemos las marchas. Y aquí arriba, donde pueden observar ahí, tenemos la temperatura de la moto. Aquí también de este lado tenemos el medidor del combustible, ¿sabes? Yo entiendo que está bastante completo. Este, bueno, por aquí, fíjense, la firma J-Juan. Ahí está el líquido de freno. Realmente es tremenda moto. O sea, ya yo tengo dos, tres días usándola en la ciudad. Y realmente tiene una potencia asombrosa, ¿ok? Este, ella originalmente de fábrica viene con estas defensas. Son como unas defensas ahí, por si se cae, ¿ok? Es una moto bastante pesada. Tengo entendido que pasa los 200 y alguito de kilos también. Entonces, bueno, ustedes pueden saber que cuando, cuando se te, o sea, cuando la bajas mucho, la pierna, tu pierna no va a aguantar ese peso, ¿ok? Entonces, ella reposa sobre eso, sobre estos. Bueno, por otro lado, ¿qué más le puedo comentar de la moto? Ella trae unas maletas, que son unas maletas como para viajes. A ver, aparte me trajo esta, ¿no? Esta no la trae de cuando la moto sale de la agencia. No viene con esta caja. Esta caja se la había puesto, me imagino, al antiguo dueño. Pero sí trae las maletas que van en los laterales. Yo se las quité, por supuesto, porque son maletas más como para cuando tú vas a viajar y eso. ¿Ok? Este, como les digo, como les estaba hablando también del tema de la suspensión. Tenemos la suspensión atrás, ¿ok? El monochock y aquí adelante es regulable, ¿ok? Aquí tú puedes regular la suspensión, subirla un poco, bajarla un poco, igual atrás. Atrás la regulas para irla poniendo un poco más alta, un poco más baja, ¿ok? Este, y bueno, por supuesto, como en el último video les mostré de que estaba vendiendo las, las, las motos que tengo. Eh, no he vendido todavía la, la Honda Super Coupe. Yo creo que esta se va a quedar conmigo. No lo sé todavía. Pero la otra motor, la otra moto, la Lone 150, sí, ya se la, se la llevó un muchacho de San Cristóbal. Le mando un saludo por aquí. Este, muy buena gente el muchacho. Y bueno, yo sé que va a cuidar bastante la motico. Bueno, yo sé que va a la niña, yo sé que va a la niña. Güey, avisen cuando lleguen. Yo sé que va a la niña, yo sé que va a la niña. Y nada señores, este, bueno, como si, como les dije, voy a mantenerlos al tanto y voy a estar ahora viajando con esta moto y probándola por supuesto y comentándole por aquí a ustedes qué tal, qué me ha parecido. Una de las cosas que todos nos preguntamos cuando hablamos de una moto es el tema de cuánto alberga el tanque de combustible, ok. Ese tanque, según las especificaciones de la moto, eh, alberga 18 litros, ok, de combustible. Por otra parte, yo quería también comentarles, esta moto tiene dos, eh, dos modalidades, no sé si logran leer ahí, que abajo de donde está el cero dice touring y aquí la cambiamos a sport, ok. Le podemos poner modo deportiva o modo touring. Eh, bueno, realmente todavía yo no la he probado en carretera, o sea, todavía no la he probado en carretera y no les puedo decir, miren, hay una diferencia y tal y qué sé yo, pero lo que he leído es que si la moto se comporta un poquito más agresiva, ok, para cuando tú haces los cambios de marcha y todo eso. Espero su receptividad por ahí, sus comentarios, díganme qué tal les parece esta navecita. Sé que, bueno, no es, no es una cosa del otro mundo, pero, eh, realmente yo sí estoy bastante satisfecho por, por esa máquina, porque de verdad que me encanta, me encanta el estilo, me encanta el diseño, siempre me ha gustado y siempre tenía en mente que la quería, la quería, la quería, la quería, hasta que, bueno, este, uno atrae lo que uno, lo que uno quiere, ok. Entonces, bueno, ya ustedes saben, me despido por aquí, se me cuidan un montón, nos vemos en la próxima, suscríbete al canal que te estoy viendo y bye bye.